2, 3 Venga fuerte los aplausos para Quilmana señores Con el objetivo de impulsar el turismo, la comercialización de los productos e interconectar varios pueblos de la provincia de Gagnete El gobernador regional Nelson Chuy Mejía inauguró el circuito vial Los Ángeles-Buenos Aires-La Huerta en el distrito de Quilmana Chuy Mejía resaltó la importancia de la vía que se hace realidad después de muchos años de espera Brindando seguridad y mayor fluidez en el transporte de pasajeros, así como el de carga Solicitó al gobierno regional la importancia de esta obra Y nos mencionó con el expediente técnico que era fundamental realizar esta obra Porque significaba mucho para ustedes Inicialmente tocamos puertas a los ministerios y nos ofrecieron un granito de arena Y con eso dijimos bueno haremos algo y veremos hasta donde llegamos Seguimos tocando puertas y afortunadamente nos fueron llegando más recursos Hasta completar los 6 millones aproximadamente que es lo que ha costado esta obra Mientras tanto el proyecto comprendió el pavimentado de 2 pulgadas con una extensión de 7 kilómetros Construcción de sardineles sumergidos, canal de riego entubado, pintado de paso peatonal y señalización vertical La inversión regional superó los 6 millones 680 mil soles, los mismos que fueron gestionados y conseguidos por el titular de la región Lima al tocar puertas en el ejecutivo Por su parte el municipio distrital de Quilmaná aportó con la elaboración del perfil de la referida obra Lo importante es darle continuidad a las obras Nosotros comenzamos con una carretera, ahora hemos hecho esta Tenemos muchas obras, muchas carreteras que hemos hecho en Cañete San Luis, La Quebrada, Herbay, Carmen Alto, en fin Todas las carreteras las hemos hecho en estas dos gestiones Y siempre pensando en cómo ayudar al pueblo a trasladarse mejor Para que la población tenga mayores facilidades de trasladar sus productos Pero sobre todo para salvar vidas humanas Porque muchas veces las carreteras permiten llegar más rápido a los hospitales Permiten llegar más rápido a solucionar problemas inmediatos Le hacemos entrega a esta obra, señor alcalde Sabemos que la va a cuidar Esta obra es una obra que beneficia a muchos poblados A Los Ángeles, Buenos Aires, La Huerta Todos son beneficiados Pero sobre todo permite que la población tenga una facilidad Y también los empresarios puedan sacar sus productos Por acá pasan miles de carros Y realmente esta era una obra importantísima Que era una obligación a hacerlo